que pasó con los archivos en serio estuvieron que hicieron con los archivos que hiciste bueno pero si esas cosas pasan si tenemos archivos pdf y tenemos más de una versión y estamos haciendo un trabajo entre varias personas puede pasar verdad puede pasar que le hagamos modificaciones y después tengamos versiones en distintas máquinas y lo interesante es poderlos comparar haciendo nos ahorra nos hace el trabajo más fácil entonces bueno que se me ocurrió tomar un archivo hacer unas modificaciones salvarlo y después verificar esas modificaciones a ver qué onda cómo lo hizo así que vamos a agarrar este archivo lo vamos a guardar sobre sí mismo archivo guardar como siempre me pide esta cosa vamos a guardarlo como el 01 b y vamos a cerrarlo porque lo cierro porque ya grabé un vídeo invertí los archivos entonces vamos a asegurarnos de que vamos a modificar el 01 b vamos a abrir el 01 b vamos a hacerle las modificaciones acá lo que tenemos cuando lo tocamos tenemos la información eso ya lo sabíamos pero no está de más un repaso y con doble clic lo abrimos vamos a hacerle los cambios y para eso vamos a utilizar la herramienta editar pdf como ya la conocen lo voy a hacer todo rapidito y y así seguimos adelante ah 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 guardé el 01 b vamos a corroborar que este es el que le hicimos los cambios vamos a buscar la herramienta que nos va a hacer esas maravillas de identificar los las cosas que modificamos fácilmente sin tener que andar revisando página página que la verdad además no da mucha seguridad vamos a ser herramientas seleccionamos la herramienta comparar archivos y ahora vamos a seleccionar archivo antiguo y archivo nuevo el archivo antiguo buscamos archivo el archivo antiguo es el archivo a y el nuevo el archivo b por supuesto podemos cambiar los documentos pero vamos a seguir la lógica del acrobat acá podemos seleccionar comparar solo texto pero vamos a configuración y ver qué es lo que nos permite esta herramienta por lo pronto acotar el rango de páginas puede ser de 139 o podemos comparar otras páginas y ni siquiera necesariamente las mismas páginas porque podemos querer comparar un pedazo de archivo tal vez no todo así que vayan tomando nota después detección automática creo que es lo mejor porque así nos evitamos obviedades que vea lo que es distinto nos diga nos avise después nosotros resolvemos para eso estamos y en el informe vamos a mostrar texto acá tildamos lo que queremos en general lo más utilizados texto imágenes gráficos encabezados y pies de página también puede ser el resto de cosas pero vamos a utilizar ya se sabe que se puede seleccionar le damos a aceptar y si no le damos a comparar nos vamos a quedar esperando ya me sucedió por eso le digo comparar ahora le damos y esperamos algún silencio tomó un poco de café mientras hace esto los tiempos de comparación bueno van a tener van a depender de la máquina por supuesto y del contenido los archivos por lo pronto así a golpe de a pepa de ojo como dicen en venezuela nos dice que reemplazos se hicieron cuántas inserciones y cuántas eliminaciones nos está mostrando la vista en paralelo por supuesto nos avisa por ejemplo acá miren acá podemos filtrar lo que queremos que nos muestre si son las modificaciones de texto es muy útil saber qué es lo que queremos ver por ejemplo si lo único que nos interesa es chequear el texto o saber en el texto qué es lo que necesitamos qué es lo que se cambió bien entonces mostrar ocultar resultados mostrar leyenda de colores ocultar filas destacadas en principio lo único que falta es mostrar leyenda de colores que se nos pone por acá para avisarnos esto es un reemplazo esto está insertado esto lo sacamos pero nos vamos a dar cuenta yo creo que nos vamos a dar cuenta sobre todo si tenemos los archivos ahora nos ofrece ir al cambio siguiente en realidad va a ser nuestro primer cambio pero tuvimos en la página como la página es una imagen por eso quedó así toda este asustona digamos porque nos está mostrando asustona acá toma toda la imagen y acá como nosotros convertimos este archivo a texto editable porque esa es la diferencia en este acá es una imagen y lo sacó este texto de la propia imagen bueno nos está avisando que acá tenemos un cambio vamos al siguiente de paso nos dice material didaco 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 para sensibilización y capacitación ok de acá mismo nos ofrece irnos desplazando por todo el documento imagen insertada claro al haber editado esto me dejó pensando pero es lógico esto es una imagen completa y acá al convertirse a texto editable a algo editable bueno dejó de ser lo que el objeto que era ahora es una imagen es un texto es otra imagen está partido en varias en varias áreas de trabajo por eso está mostrando tantas cositas aparentemente raras pero no lo son pero es cuestión de interpretar imagen insertada y acá hay otro pedazo son cosas distintas imagen imagen reemplazada va cambiando acá ahora hay un texto y acá hay una imagen bueno no me voy a seguir desarrollando en esta página que es la tapa vamos al cambio siguiente cambio siguiente cambio siguiente cambio siguiente bien si acá encontró el antiguo era este el nuevo nos cuenta además los cambios que hizo cambio siguiente puente puentes 33 nos está indicando el cambio bueno vamos a seguir revisando lo y bueno terminamos con el archivo abuelo de pájaro te cuento para qué sirve cada uno de estos iconos viste en paralelo es en este modo avanzadas y avanzan los dos documentos y archivo antiguos archivo antiguo y archivo nuevo es para que veas uno solo de los dos cambio anterior y cambio siguiente salta de cambio en cambio sin escrolear filtrar te señala solo los cambios que filtres mostrar oculta o muestra lo que selecciones todo muy obvio pero comparar páginas es una herramienta que me ha salvado muchas veces a la hora de publicar el trabajo final porque el control de calidad que haces habla del tipo de trabajo que ofreces no te olvides porque eso a la gente le importa chau nos vemos en el próximo y suscríbete si te interesó si te gustó suscríbete nos vemos en el próximo esto hay que saberlo y hay que compartirlo chau chau mejor pausa no chau chau